El último sitio donde la Generación del Centenario realizó prácticas de tiro y de comando antes de partir para las acciones del 26 de julio, fue declarado Monumento Nacional de la República de Cuba. Se trata de la finca Santelena, ubicada en las afueras del poblado Los Palos, en el municipio Nueva Paz. Fue aquí donde el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, orientó a Agustín Díaz Cartaya que compusiera una marcha para el movimiento, el cual sería después el himno del 26 de julio. Momento oportuno para reconocer a quienes hicieron posible el remozamiento de la Casa Museo y de toda la finca Santelena. Al concluir el encuentro, el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Mayabeque, Juan Miguel García Díaz, expresó. La cañada fue el escenario principal. Allí también revivió Martí en el año de su centenario. Allí se siente todavía el rechinar de las armas y el silbido de las balas impactando en las dianas improvisadas. Sin dudas, una vez más, aquí estuvo presente la firmeza de los que murieron y la firmeza de los que vivieron en la gloriosa esta. Y así una forma tendré, años después de la guerra, de darle un beso a la tierra, donde Fidel puso el pie. Este fue un informe de Pablo Alfonso en directo.